Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender cómo estar actualizando tu aplicación de Trollstore junto con todas las aplicaciones que tú hayas instalado de forma permanente con este método. Lo primero que debes saber es la versión actual en la cual tú te encuentras de Trollstore. Para aquellos, tienes que ir abajo donde aparecen allí en la setting, los ajustes, estar bajando, y ahí tú puedes ver que yo me encuentro en la versión 1.0.6. Y la primera forma para actualizar Trollstore creo que es la menos recomendada. Un método que he forzado, que es simplemente presionar acá en desinstalar y luego le doy acá a continuar. Y lo que va a ocurrir es que se va a eliminar la aplicación de Trollstore junto con todas las aplicaciones que tú hayas instalado de forma permanente y tendrías que estar siguiendo nuevamente los pasos de este tutorial y estar bajando obviamente la última versión de Trollstore que esté disponible al día de hoy. Ahora, ¿existe una forma menos traumante y hacerlo sin computador? La respuesta es sí. Tienes que estar ingresando acá a tu navegador al enlace que te voy a dejar en la descripción que es el GitHub de Trollstore. Tienes que estar bajando hasta la parte final donde aparecen acá las releases, todas las liberaciones al día de hoy como aparece acá. La última versión que está disponible es la 1.0.8 y tenemos que estar bajando hasta donde aparecen acá los assets que son los archivos para descargar. Si es que no te aparece, tú simplemente presionas allí en assets y tenemos 5 descargas. La que tienes que estar bajando sí o sí es la que tiene archivo. Esta es la extensión .tar. Esa es la actualización para hacerlo directamente del dispositivo y sin computador. Y la manera de conseguirlo es simplemente presionar allí en Trollstore la versión .tar. Va a empezar a ejecutar toda esta descarga. Esta actualización para esta versión son solamente unos 302 kilobytes. En la barra de direcciones abajo aparece ahí ese icono azul con una flecha hacia abajo. Lo vamos a tocar para que se despliegue este menú. Vamos a ingresar ahora a las descargas que se han realizado y ahí lo vamos a tener. Una vez que lo hayamos tocado se va a abrir de la siguiente forma y tenemos que dejar presionado sobre él y vamos a escoger la opción Compartir. Se va a desplegar esta ventana y obviamente tengo que estar escogiendo allí a Trollstore. Si es que a ti no te parece tenemos que ir a la parte final y estar tocando ahí en los tres puntitos del más. Le damos arriba a la derecha en Editar. Vamos al final donde aparece allí Trollstore. Tocamos en el signo más. Una vez que suba lo ubicamos en el lugar que nosotros queremos. Tocamos arriba en listo otra vez en listo y regresamos a Trollstore y lo vamos a estar presionando y se va a hacer automáticamente un resping en tu dispositivo. Un reinicio rápido y una vez que hayamos ingresado tenemos que volver nuevamente acá a la aplicación de Trollstore y una vez que la hayamos abierto vamos a venir abajo a la derecha donde aparecen ahí las settings y si te das cuenta debajo del botón de desinstalar ahora me dice que me encuentro en la versión 1.0.8 se ha actualizado así de simple. Ahora si es que quieres ahorrarte unos pasos y eres de los que utilizan los atajos de Siri también te voy a estar dejando este enlace en la descripción presionamos allí en obtener atajo y tocamos allí en agregar atajo y una vez terminado vamos abajo donde dice en mis atajos ahí lo vas a encontrar Update Trollstore simplemente lo tienes que estar tocando ya sea de forma manual de voz como tú quieras ejecutar este atajo le damos arriba allí en permitir nos va a salir ahora el siguiente mensaje y también tenemos que estar presionando allí en OK y listo va a ser la descarga y haz el Resprint automáticamente regresamos y ya habrás actualizado tu Trollstore y de hecho de ahora en adelante cada vez que entres a los atajos y ejecutes el Update Trollstore simplemente va a ser todas las descargas y el Resprint y va a estar siempre actualizando a la última versión disponible si quieres estar actualizando alguna de las aplicaciones que tú hayas instalado de forma permanente con Trollstore por ejemplo nosotros utilizamos esta aplicación gratuita que es la de Facebook una vez que tengas la actualización simplemente tienes que estarla aplicando encima de tu aplicación actual no tienes que estar realizando nada más no tienes que estarla eliminando ahí va a empezar a instalarla ahora Trollstore y ya cuando termine la actualización ya habrá terminado así que los agradecimientos nuevamente son para OPA334 que se han lucido con su herramienta de Trollstore ahí en su biografía de Twitter tú puedes ver el enlace para estarle donando también vas a encontrar ese link en la descripción de este video y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chao, chao chau, chao, chao chau, 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 chao chau chau Gracias por ver el video.